Aunque se tenían destinados dos meses para la aplicación de las 40.000 vacunas en Pérez Celedón, la campaña contra la influenza se desarrolló en tres semanas, pues las personas acudieron al llamado desde el primer día. El área de salud de la CACA Costarricense y Seguro Social la llevó a cabo en los EVAIS, vacunatorio y otros puntos. El 4 de mayo inició la aplicación de la dosis y desde ese momento gran cantidad de personas acudieron al llamado. La jornada de vacunación contra la influenza fue un éxito total. En realidad teníamos programado por lo menos dos meses, dos meses y medio para realizar la jornada. Sin embargo, en este año las personas acudieron muy tempranamente a vacunarse y prácticamente nos llevaron solo tres semanas para aplicar el total de dosis que teníamos asignadas para el área de salud de Pérez Celedón. Todavía nos quedan unas poquitas, pero esas dosis son principalmente a niños que se les debe aplicar una segunda dosis. Entonces, cuando vinieron a aplicarse la primera dosis a esos niños, se les dijo a los padres que había que aplicarles una segunda dosis. Entonces, a esos padres que se les dijo que había que aplicarles una segunda dosis, deben de llevar a esos niños a vacunarse con esa segunda dosis. La vacuna iba dirigida a todos los niños menores de 7 años, a los adultos mayores, a todas las personas mayores de 7 y hasta los 58 años que forman parte de los grupos de riesgos como diabetes, personas con cardiopatías, personas con enfermedades respiratorias como el asma o EPOP, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, personas con cáncer, obesidad mórfida y las embarazadas. En términos generales, ya terminamos la jornada, terminamos el total de dosis por aplicar y podemos decir que fue un éxito total máxime si le agregamos que se realizó con los cuidados y las medidas de prevención dada la emergencia que estamos pasando con el COVID-19. ¿Qué pasa con aquellas personas que no se vacunaron? Todavía el país no tiene la capacidad económica como para comprar vacunas para toda la población. Entonces, siempre se nos quedan algunos que no se les aplica la vacuna y en esos casos no queda más que esperar al próximo año y yo creo que para los próximos años es probable que se adquiera mayor cantidad de vacunas y sea mayor la oportunidad de que las personas se vacunen, por lo menos aquellos que tienen riesgo importante. En el área de salud de la CACA, Costa Ricense y Seguro Social de Pérez Celedón afirman que la población del cantón siempre acude a este tipo de campañas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!